Como Lady Ruedas y Eduardo Rojas fueron identificadas, las personas que resultaron heridas por arma de fuego en el sector de brisas de La Laguna, por los lados del barrio Asovigirón. La situación es confusa, sin embargo, algunos de los habitantes del sector aseguran que en el barrio todo fue confusión, pues la situación se desarrolló en algunas de sus calles, donde los vecinos quisieron intervenir en auxilio del hombre y la mujer, quienes fueron llevados a atención médica al hospital.